Y de la especial de 360 nos vamos al Palacio de Miraflores, donde hay importante información a esta hora. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora en la sala de prensa Simón Bolívar, ubicada en el Palacio de Miraflores. Precisamente hay información que compartir con ustedes y es que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, le da el recibimiento a esta hora al ministro de Petróleo de la República Islámica de Irán, el excelentísimo señor Hadbat Okhi. Precisamente como parte de esta visita de trabajo y revisar el mapa de cooperación en diversas áreas estratégicas como hidrocarburos, petroquímica, gasífera y petrolera. En la reunión también están presentes el diputado Feridón Hansaban, presidente de la Comisión de Energía de la Asamblea Consultiva Islámica de Irán, y también el excelentísimo señor Mohamed Habat Baban, ministro adjunto de Comercialización de Condensado de Petróleo y Gas, supervisor de Nico Company. Hay que destacar que en horas de la mañana el vicepresidente sectorial para el área económica Tarek de la ISAMI, quien está presente en esta importante reunión, también sostuvo un importante encuentro, precisamente para repasar cómo ha sido esa construcción de rutas conjuntas para superar las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo. Venezuela e Irán han aumentado su cooperación con especial énfasis en la industria petrolera. Ese recibimiento que le da el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, como parte de esa hermandad, esa solidaridad conjunta entre ambos países. También Caracas y Terán han jugado un papel trascendental en el seno de la OPEC. Los lazos bilaterales entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán se consolidaron con la llegada al poder del líder de la Revolución Bolivariana, comandante supremo Hugo Chávez, y que en la actualidad mantienen al presidente constitucional Nicolás Maduro y su homólogo Ebrahim Raisi, electo el pasado 3 de agosto del año 2021. El gobierno de Irán siempre ha estado al lado de Venezuela en los momentos más difíciles a lo largo de estos años han fortalecido estas relaciones diplomáticas y la resistencia de ambos países ante las agresiones constantes. El gobierno de Estados Unidos, tanto Irán como Venezuela, tienen intereses y enemigos comunes. En medio del bloqueo, los países se han unido cada vez más en pro de la cooperación y la solidaridad. Venezuela y los pueblos del mundo tenemos derecho a la libertad económica, de comercio, a comprar y vender en el mundo todo lo que necesitemos, puntualizaba el año pasado el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. Con el líder de la Revolución Bolivariana inició este camino de cooperación Ganar-Ganar con la instalación de fábricas de camiones y tractores, fábricas de materiales para la construcción, fábricas procesadoras de alimentos, entre otros importantes acuerdos en el ámbito comercial, económico y financiero. Todo ello para complementar los procesos económicos y así consolidar estas relaciones y de qué manera han avanzado. Una importante visita, como ya lo tienen ustedes a través de las pantallas venezolanas de televisión, del ministro de Petróleo de la República Islámica de Irán, el excelentísimo señor Haqqbaq Oshqim. Con esta información nosotros vamos a despedir este contacto informativo.